En reconocimiento para el mes de la hispanidad, nosotros celebramos el buen trabajo y el impacto positivo que la hermana Raquel, directora del Ministerio Maya de la Diosesis de Pan Beach, ha hecho durante varios años en nuestra comunidad. La hermana Raquel ha tomado su misión muy personal para ayudar a los más necesitados, principalmente las necesidades de la comunidad maya de Pan Beach. Este segmento de la herencia hispana es traído a ustedes por las oficinas de abogados Craig Golden Farm. Gracias por ver el video.